Hola Videonotas, soy Ángel, bienvenidos a cada GOTYHUNTERS y hoy os traigo un nuevo vídeo de Hearthstone. En este caso vamos a ir con otra baraja de sacerdote, el sacerdote de dragones en Zoth, porque en esta temporada, la temporada 26, la gente critica mucho, dicen que el sacerdote es la peor baraja, y bueno, yo creo que no, así que que Dios la traigo. Es una baraja de dragones, como la que salió con la aventura de la montaña de la roca negra, pero bueno, vemos que se ha reinventado bastante bien. Y creo que es una baraja que, bueno, puede estar en el top. Así que nada, vamos a ver carta a carta a ver que tal está. ¡Vamos a ello! Hay que decir que es una baraja lenta, así que los primeros turnos, más que nada, vamos a intentar aguantar. Para aguantar tenemos el agente del reposo del dragón, tenemos la técnica a la negra, la palabra de las sombras dolor o la cría crepuscular. Con estas cartas podremos ir sobreviviendo más o menos hasta el turno 4. A partir del turno 4 tendríamos al guardián crepuscular o la sombra cambiante, que podrían mantenernos un poco, y a partir del turno 5 es donde realmente empieza esta baraja. Es una baraja de control, ya hemos dicho. Así que nada, a partir del turno 5 tenemos la combinación de Bram Barba Bronze con el conservador del museo, lo que nos haría robar dos cartas con último aliento. Las cartas con último aliento nos van muy muy bien en esta baraja para combinar con el Zod. Luego también tenemos la palabra de poder escudo, que nos puede servir en cualquier momento. Luego tenemos la palabra de las sombras muerte, por si el rival saca algún esbirro así muy bestia. O la nova sagrada para hacer una limpieza de mesa. A partir de ahí tenemos el Corruptora la Negra, que haría 3 puntos de daño. Sirve para eliminar también algún esbirro pequeñito que nos haya quedado. Y el Draco Azur, que nos hará robar carta. Y ahora ya viene la fuerza de esta baraja. La fuerza de esta baraja destructora está en el Sepultar, por supuesto. Solo tenemos una, pero no necesitamos más, ya que la mayoría de barajas solo tienen una criatura que sea la clave. Que podría ser Kazun, podría ser un Tyrian Badin... Bueno, se puede utilizar con bastantes cartas, pero yo intentaría siempre reservarlo para alguna en concreto. También tenemos a Sylvanas Brisa Veloz. Buenísima carta, no tengo que explicarla. Y que tiene último aliento, que podemos combinar con el Zoth. Sylvanas, como tiene 5 de vida, la podemos combinar con palabras de las sombras muerte. Y matarla ya directamente del turno que la bajamos. Y así nos quedamos con el esbirro del rival. A partir de ahí tenemos a Yerta Fauce, que bueno, es un dragón así bastante potente. Y además tiene último aliento. Y luego ya vienen las 3 grandes estrellas de la baraja, que será Anisera. Que es un dragón, bueno, la conocéis todos. Pero además nos puede bajar muy bien con A la muerte, señor de los dragones. A la muerte, señor de los dragones, no solo es una 12-12. Sino que además tiene un último aliento que invoca a todos los dragones que tengamos en mano. Pero sobre todo va muy bien por su último aliento, ya que ahora ya vamos a la mejor carta de la baraja, Anzoth. La mejor carta de la baraja en la que esté, hay que decirlo. En este caso es mucho mejor porque nos puede invocar a A la muerte. Vamos a poner que tengamos una mano en la cual están Anzoth, A la muerte e Isera. En el primer turno bajamos A la muerte, nos lo matan y con eso bajaría automáticamente Isera. Y el siguiente turno bajamos a Anzoth y volvería la vida a la muerte. O sea que es brutal esta combinación. Pero bueno, Anzoth también nos puede volver a la vida Silvanas Brisa Veloz, a la sombra cambiante. También podemos hacer que nos vuelva la vida a las cartas que nos hayan venido con el conservador del museo. Así que bueno, genial Anzoth y muy buena combinación con A la muerte. Así que está muy bien que esta baraja sea de dragones y Anzoth. Así que nada, esta es la baraja y vamos a echar unas partidas a ver qué tal va. Anduin contra Malfurion. Primera partida, contra el droida, está bien. La verdad es que si jugamos contra barajas lentas, pues nos va mejor puesto que nuestra baraja también es bastante lenta. Ahora nos iría muy bien tener otro dragón en mano. Perfecto. Pues nada, vamos a empezar ya a amenazar un poco. Que tenga que gastar cartas en eliminar a nuestros esbirros. Vale, lo deja vivo. Perfecto. Utilizaremos el agente del reposo del dragón. Sobre todo por si saca alguna criatura con defensa 3 o defensa 4 que podamos matarla. Vale, muy bien. Bueno, pues le hacemos los primeros dos puntitos. Y ya tenemos 4 de ataque entre los dos. Y a ver con 3 manás que nos saca. 5 de defensa, muy bien. Pues a ver, tenemos la posibilidad de la técnica o robar carta. Vamos a utilizar la técnica porque el conservador quizás después lo podemos combinar con Bram Barba bronce y robar dos cartas. Y así pues ya gastamos todo el mana. Y en el caso de que no mate a nuestras cartas, pues tenemos 3 más 2, 5. Esta tiene 5 de defensa. Con 3 manás tampoco tiene para un flagelo. Vale. Pues nada, vamos a matarla. Bueno, primero vamos a darle salud y os robamos carta. Vale, muy bien. Muy bien. Bueno, con un flagelo solo me podría matar a una. O cualquiera de las 3, pero solo una. Con esos 4. O si no, a ver qué esbirro saca. Vale. 4-2. Bueno, pues... ¿Qué hacemos? Vamos a robar carta. Vale, ya tenemos a Isera. Perfecto. Pues nada. Vamos a atacar un poco. Y a ver, el siguiente turno si nos saliese Bram ya podríamos combinarlo, pero... No sé que nos salga otra carta, que luego al final nos falte mana. Y a ver qué hacemos. Bueno, vamos con el Mago Sangriento, que malas. Tomaremos carta. Podríamos gastarlas a todas para matarla. Deja de distraer, Marta. ¿Qué es eso? Sí, lo vamos a hacer. Parece gracioso. Vale. Y ahora seguramente muera. Pero bueno, ya está 13. Y el siguiente turno, a malas, podríamos sacar Yerta Fawzen. A ver con un mana que hace. Puede hacer dos puntos de daño. Bueno, tres. Muy bien, muy bien. Bueno, está 13 y nosotros a 30. Bien. Pues vamos a empezar ya con nuestros dragoncitos. Puede morir con un flagelo y poder de héroe. Y con seis manás, a ver. A ver, podríamos hacer un Sepultar o unas Palabras de la Sombra. Depende que saque. O nada. ¿Qué hacemos? El siguiente turno tenemos Aysera. Bueno, ya tenemos la combinación de Nova Sagrada y Mago Sangriento. Aquí ya quitaríamos tres puntos de daño. Vale. Vale, la Palabras de la Sombra es muerte. Nos serviría con el Anciano de la Guerra. Pues sí, vamos a hacerlo. A ver, vamos a robar carta. Bienvenidos a la exposición. Descubrimos... Vale, a la muerte. Que lo vamos a sacar el siguiente turno. Vale. O si no, si nos ataca con el Draco Azur al Esbirro, podríamos sacar el Mago Sangriento Zalnos y la Nova... No, nada. Nada. Pues nada. Ala. Bueno, bueno, bueno. Bueno, las partidas largas no nos molestan mucho. Y tenemos muchas más cartas que él. Vale. Si me la mata puede ser muy espectacular esto. Sí, sí, sí. Si me la mata... Buah. El Antiguo Grafla. Oh. No me la va a matar. Y a ver con estos dos manás que hace. Vale, parece que no va a hacer nada. Y entonces, si no mata a... A la muerte... ¿Qué bajaremos? Claro, estamos a 12. Está mal la cosa. Podríamos hacer... ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? A ver, a ver, podríamos utilizar el sepultar con esta. Pero es que me gustaría mantener el sepultar para el Cazún. Cuatro y cuatro, ocho, nueve, diez, once... A ver, vamos a matar a esta. ¿Y qué? Robamos carta. Vale. Y vamos a matar a esta. Vale, ahora nos puede quitar cuatro y cuatro, ocho. Y si tiene la carta que le da más cuatro ataques al héroe... Nos podría quitar ya doce. O un flagelo. Parece que va a ser un flagelo. ¿Quién sabe qué secretos descubriremos? Eres mi maestro. Vale. Bueno. Parece que nos va a dejar vivir un turno más. Se hace el poder de héroe. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Lo suyo sería darnos vida. Darnos vida. A ver, ¿cómo nos damos vida? Pues vamos a ir por aquí. Así quitamos cuatro puntos y nos damos vida. Vale. Y ahora pues vamos a matar a esta. Nos damos un poco más de vida. Y ya podemos atacar. Bueno. A ver, si le sale Cazún nos puede matar. Con esos dieciocho. También puede ser que no nos mate. Si se reparten en los esbirros. Bueno, pues ya está. ¡Uf! Vale. Primera partida. Por los pelos. Pero ganada. Bueno. Ya habéis visto. Baraja lenta. Pero bastante eficiente. Contra otras barajas lentas. Vamos a la segunda partida. Segunda partida. Contra el brujo. Y no tengo ni idea de qué brujo será. Puede ser un brujo lento con reno. Puede ser un brujo rápido. A lo zoo. Así que nada. Cambiamos todas nuestras cartas. Y bueno. Tenemos dos palabras de las sombras. Está bien. Tenemos un dragón. Está bien para hacer sinergia. Ahora me pongo manos a la obra. ¿Y qué? Pues nada. Se la matamos. Y ya se ha hecho tres puntos de daño. Parece que va a ser una agro. Así que vamos a ir matando todo lo que veamos. Todo lo que podamos. Mejor dicho. Eres mi maíz. Vale. Kazun. Robamos carta. Vale. Y vamos a ir con el invocador. Siguiente turno. Tenemos al guardián crepuscular. O las palabras de las sombras. Dependiendo que saque. Pues vamos a ir con el guardián. Y el siguiente turno podemos utilizar el corruptor a la negra. Podemos utilizar las palabras de las sombras. Y la cría crepuscular. Podríamos utilizar el invocador crepuscular y la cría crepuscular. Vamos a ver qué hace. Tantas posibilidades. Bueno. Se descarta de una carta. Quizás se hubiese ido mejor a utilizar esa. Pero bueno. Y a ver. A ver. Si tienen menos de tres de vida. Bueno. No le ha servido mucho. Así que. ¿Qué hacemos? Podemos ir con otro guardián crepuscular. Vale. Vamos a ir con el invocador. En el caso de que lo mate. Pues. Luego tenemos tres puntos. Y uno más tres son cuatro. Podríamos matarle. A la cola. A este señor. Vale. Nos quedaría una de cinco. Pero bueno. Vale. Vamos para allá. Y le vamos a dar dos. ¿A quién? Pues a esta. Y robamos carta. Vale. Muy bien. Otro corruptor. ¿Y esto qué hace? Cuando un esbirro amistoso muere. Bueno. A ver si hace eso. Pues el corruptor a la negra. En el siguiente turno. Y nos quedan dos manas libres. Nos daremos vida. O si no. Tenemos las palabras de las sombras muerte. Porque todavía le quedan seis manas. A ver qué hace. Es una baraja de cazón de brujo. Parece que todavía no había visto ninguna. No sé hasta qué punto va a ser efectivo esto. Y creo que estamos jugando solos ya. Bueno. Pues nada. Corruptor. Me doy vida. Y nada. Nada. Venga. Yo tengo el poder de alguien. Bueno. Pues nada. Pasar los turnos. O a ver si vuelve. Siguiente turno. Tenemos al guardián crepuscular. Y al técnico a la negra. O las palabras de las sombras muerte. Pero bueno. Me parece que ya estamos jugando solos. Tu oponente se ha ido. Efectivamente. Pues nada. Vamos a ir a ver si jugamos la segunda de verdad. Vale. La partida dos bis. Nos va a enfrentar al mago. Con lo cual es posible que tenga una baraja lenta. Y eso nos favorece. Así que nada. Vamos a quedarnos con esto. Y a ver si nos saliese un gran barba bronce por ahí. Vale. Pasamos el turno. La cría crepuscular me la he quedado para tener un dragón. Y más que nada. Y ahora sí. Robamos carta. Bienvenidos a la exposición. Y a ver. Uf. Pues no me convencen demasiado ninguna. Pero bueno. Vamos a ir con el tauren infestado. Ya que en nuestra baraja no hay muchas cartas de cuatro manás. Nos irá bien para el turno cuatro. Y nos dan un hechizo. A ver que hacemos. Se la vamos a destruir. Y le hacemos nuestro primer punto de daño. Ya está 29. A ver. Siguiente turno. Cuatro manás. Tenemos el conservador del museo y el poder de héroe. Tenemos las palabras de las sombras y la cría crepuscular. O tenemos el tauren infestado. Hay varias opciones. Además de lo que nos pueda salir. Si no hace nada. Yo creo que tiraría por el tauren. Porque el conservador del museo preferiría conservarlo. Por si después puedo combinarlo con Brambarba bronce. Así que vamos con el tauren. Y el siguiente turno. Pues depende de él. Si saca un esbirro flojo utilizaremos la palabra de... No. Si saca un esbirro flojo utilizaremos la nova. O podemos matarlo con este. Si saca uno grande las palabras de las sombras. Y si no pues vamos a ir por aquí. Tres árboles. Bueno. Quería ver que... Si tenía el hechizo que hacía dos puntos daño a todos mis esbirros. Veo que no. Pues vamos a invocar. Vale. Este turno no puede sacar la mentisca. Con lo cual lo tiene un poco mal para matarlos a todos. O al señor del fuego. Bueno. Con mucho podría morir uno. No muere ninguno. Vale. A ver. ¿Qué va a pasar si la mato? Vamos a ver. No ha pasado nada. Bueno. Pues vamos a ir ya con un corruptor. Porque tengo dos. Así que nada. Vamos por aquí. Que lástima. Bueno. Al menos de los cuatro ya se los ha llevado. Perdón. Esos tres puntos de daño. Del corruptor. Y a ver. ¿Qué tiene por aquí? Bueno. Ha gastado casi todo su maná. Y ahora sí. El corruptor va... Va a hacer lo que tiene que hacer. Y vamos a sacar ya a la gente. Más que nada. Para que se quite todas las cartas que tenga de destruir esbirros y tal. Prefiero que las gaste ahora. Que no con nuestros esbirros buenos. Vale. Perfecto. Se cae sin manás. Y seguimos invocando. ¿Y qué vamos a invocar? Bueno. Pues lo dicho. Vamos a conservar el conservador. Valga la redundancia. Por si nos saliese... Brambarba bronce. Y ahora ya tenemos dos palabras de la sombra de muerte. Él ha perdido otra bola de fuego. Una palabra de la sombra de muerte. El color me iría muy bien ahora. Bueno. Unas silvanas. Pues vamos a ir con silvanas. Nos la matará. Y seguramente no robaremos ningún esbirro del rival. Pero le hacemos gastar maná. Y luego con el noz la podemos volver a invocar. Bueno. Vale. Se veía venir. y ahora que nos quedamos sin esbirros pues vamos a ver qué nos da bueno pues vamos a ir con el invocador crepuscular y nos sanamos mantenemos la cría crepuscular en mano porque es un dragón siempre bien tener un dragón en mano por si luego podemos hacer sinergias con el guardián crepuscular o con la gente del reposo del dragón y bueno que siga gastando hechizos vale y qué más tiene por ahí y con cuatro no hasta tres por ahí y vale perfecto bueno 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 no para de perder hechizos y ahora sí vamos para allá entonces más fuertes y podemos sacarlo con a la muerte pero bueno uy 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 esa carta la quiero esa carta la quiero y qué tengo que hacer para quedármela pues matar a silvanas que no sobreviva nada así que vamos a matar a silvanas y vamos a robar carta y vamos para bueno bueno si utilizamos las dos novas sagradas ahora le quitaríamos seis puntos pero bueno si no nos mata seguimos pudiendo quitarle seis puntos seguimos con los seis perfecto pues ya está bueno bueno pues a 30 de vida está muy bien ya vemos que contra barajas lentas se mantiene y nada vamos a ir con la última partida la última partida contra el guerrero y bueno me contiene con la muerte me tientas pero no contra el guerrero voy a quedar la palabra de las sombras muerte porque es probable que me saque si es verros muy tochos y prefiero tenerla y nos vamos a quedar un dragón para tener un dragón en mano y el conservador pues ahí está vale está bien es una lástima porque vamos a ver todas las partidas contra mazos lentos en realidad esta baraja no va mal contra ahora puede sacar un arma y matarnos la la perderíamos pero nos da igual así al menos ya baja el arma pues lo que decía que sólo veis contra mazos lentos y y la verdad es que es una baraja no va mal tampoco contra otro tipo de mazos bueno ahora que pues vamos a ir por aquí y el siguiente turno podemos combinar el conservador del museo con la palabra de poder escudo podríamos haber hecho ahora pero prefiero sacar una 35 y que tenga que gastar alguna carta para matármela vale uno y tres ah pues no bueno pues vamos a sanarla y a robar carta vale ya tenemos a dos conservadores del museo perfecto ahora seguramente se arrepiente de no haberme la matado vale que hacemos que hacemos que hacemos bueno pues vamos a ir con uno bienvenidos a la exposición bienvenidos a la exposición y quizás los retagos le molestaran y vamos a ir con el oro conservador no vamos a ir por aquí vale si me la quiere matar tiene que gastar las dos tiene que usar el arma y el esbirro que el esbirro sacara sin escudo divino y con una nueva sagrada podría matarlo y con una nueva sagrada podría matarlo vale ahora un Bran estaría bien mira Bran ya lo tenemos pues vamos a robar dos cartas bueno pues el mago sangriento para combinar con la nueva sagrada y la sombra cambiante porque tenemos pocas cartas de cuatro manas y como combinando la nueva sagrada con el con el mago sangriento hacemos tres puntos pues tres más uno son cuatro vale vale bueno vale 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 mira 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 moving Pues vamos a ir por aquí Siempre que podemos sacar Esbirros con último aliento Nos va bien para luego combinar con el Nozz Y ahora tenemos los retacos Tambaleantes Se llaman Tambaleantes O la sombra cambiante Bueno, pues ahora con la nova sagrada Matamos a los dos Y que hacemos Pues No se a quien darle vida Bueno Vamos a sacar otro con último aliento Y que nos haga robar carta Siguiente turno Tenemos ocho manás Y tenemos los retacos Y el poder de héroe Vale Ya he gastado un embate con escudo Y robamos carta Perfecto Pues a ver Vamos a ir con La técnica O la sombra Vamos a ir con la sombra La técnica Y robamos carta Cuando nos Madre la sombra Volveremos a robar carta Vale Muy bien Y que Podríamos ir ya con Isera Pero nos la matará Así que vamos a ir Con A ver Que tenemos por aquí Bueno Esta la matamos Y que Podría provocar Vamos a robar carta Y vamos a provocar Y nos damos vida Vale Ahora la muerte Nos vendría muy bien Bueno Vale Ya me lo lia Perfecto Vale Gasta un poco más su arma Ahora ya solo tiene cinco ¿Y qué hacemos? Bueno Como solo tiene cinco Pues le vamos a poner seis Dos criaturas con seis de defensa Y ya tenemos muchas palabras de las sombras en mano Eso me gusta Vale Roba carta Hemos de recordar que tiene a Kazun Que ya lo tiene a quince Va a necesitar gastar dos cartas Para matarnoslas Vale Las palabras de las sombras dolor Van a caer ya Y Kazun ya está a dieciséis O no O no Podemos ir por aquí Y guardamos las palabras de las sombras Puede utilizar el arma para matar al corruptor Pero se quitaría cinco Con lo cual perdería ya Vale Todo su escudo de momento Muy bien ¿Qué hago? Me la podría quedar utilizando a Silvanas y a palabras de las sombras Pero eso prefiero hacerlo Para cuando saque a Kazun Así que simplemente vamos a matarla A darnos vida Cada turno si podemos Si no estamos a treinta Nos vamos a ir dando vida Y ahora pues podríamos ir con Silvanas No, Silvanas y palabras de las sombras Me las voy a guardar para Kazun A no ser que me salga un sepultar Que entonces ya guardo sepultar para Kazun Bueno, con el arma ya no me puede matar al Draco Le interesaría robar cartas Supongo Ah, mira Uf, 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 uf Qué duro se acaba de poner esto Pues nada Vamos a confiar en que no salga el sepultar Queda otra camorra Vale, acabamos Se veía venir Y a ver con qué nos quedamos Bueno Pues a ver Qué hacemos Vamos a ir con Yertafauce Que si nos la mata A la vez mataría al bicho este Así que no Bueno, sí Va Porque así luego lo pon Si nos sale El Zoth Podemos combinarlo guay Y nos vamos a dar vida Le dejamos sin escudo Vale Ya ha perdido el Efe Brutal Bueno No tengo tiempo para esto Bueno, vale, bien 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 o no bien Ah, sí, bien Vale, vamos a ir por aquí Y a ver qué hacen Bueno, ya está Tres Silvanas Vale Y con ocho manás A ver qué hace Vale Pues nada Les mataremos a las dos Vale A ver qué nos sale Lo que pasa es que ahora no tenemos a Kazun Voy a esperar Por si con un sepultar se lo pudiese robar Guau, 22 No me mataría Pero me dejaría a dos Y efectivamente Guau Dios Oh, y no ha salido Oh, qué lástima Bueno Bueno, pues nada Estamos muy mal Vamos a ver qué pasa Tengo un dragón en mano O sea que si me matáis Se va a liar parda Y se va a liar parda Vale Vale Pero tenemos a Silvanas por ahí Si no nos mata este turno Vale, bien Muy bien Muy bien Perfecto Muy perfecto Muy, muy, muy Perfecto Guau Qué duro está siendo esto Ahora Por regla de tres Me tendría que dar armadura Perfecto Perfecto Muy bien Pues vamos para allá Vale Ya hemos recuperado armadura Y ya tenemos a Kazun para nosotros Buah Tenemos una carta en el mazo Y él tiene cinco Pero bueno Vale Tiene cuatro ahora Vale Pues vamos con A la muerte Que podríamos bajar a Isera Si nos la mata Y si nos la mata Estará muerto Bueno Jodemos con ello Oh Pues ya está Hasta ahí ha llegado Bien jugado Pues ahí lo tenemos Con su propia arma Lo vamos a matar Bueno Pues hasta aquí Es el vídeo de hoy Hasta aquí el mazo de Del sacerdote Dragón Y en Zoth Espero que os haya gustado Probarlo Porque En esta temporada El sacerdote está un poco Flojo Y la verdad es que Este mazo Se defiende bastante bien Así que nada Espero que os haya gustado Si os mola darle like Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!